El objetivo del programa Quiero Mi Barrio es contribuir al mejoramiento de la calidad de vida de los habitantes a través de un proceso participativo de recuperación de espacios públicos y de los entornos urbanos de las familias. En la comuna de Portomón, autoridades locales y del Departamento de Vivienda de la Municipalidad estuvieron en Alarza Sur, junto a la comunidad y juntas de vecinos, haciendo la presentación de la postulación a esta iniciativa para este 2022. Fuimos a dar a conocer lo logrado por lo que es el Quiero Mi Barrio, que fue algo muy bueno, muy positivo, aprobado por el Consejo Municipal, y eso precisamente se definió el miércoles pasado. Entonces vengo a informar a Peñigües 1, Peñigües 2, Peñigües 3, y también la población Volcán Calbuco, de que ellos han sido escogidos por este municipio en primera instancia. Después vienen otros sectores poblacionales, pero en primera instancia ellos, más las localidades que ya antes había mencionado. Así que por lo tanto, ahora, bueno, se van a entregar las cartas necesarias, los vecinos y vecinas, los dirigentes, van a ir a conversar con las autoridades respectivas, para poder lograr que finalmente este sea el barrio en cual la locación esté para ello, para el Quiero Mi Barrio. Y es una inversión cercana a los 800, a los mil millones de pesos, que no es menor, para entorno, para juegos, qué sé yo, para parques. En nuestro país el programa Quiero Mi Barrio inicia su implementación en 200 barrios distribuidos en todas las regiones, a través de un modelo de intervención que combina criterios de integralidad, intersectorialidad y participación ciudadana. Con ello, se pretende lograr, a escala de barrio, una mayor integración social y urbana, con espacios públicos recuperados, mejores condiciones de entorno y relaciones sociales fortalecidas.